Hola amigos, somos el Grupo de Jóvenes de Misioneros Digitales Católicos. A partir del 8 de septiembre los invitamos a tomarnos un café y que aprendamos juntos a ser santos. Santos sin velo, ni sotana. Santos con jeans y tenis. Santos que tomen gaseosa y coman pizza. Santos que vayan al cine, escuchen música y caminen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar, que tengan tiempo diario para la oración. Santos que amen apasionadamente la Eucaristía. Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amables, alegres y compañeros. Necesitamos santos que vivan, se santifiquen, que no tengan miedo de vivir en el mundo. Santos modernos, santos del siglo XXI. Se animan. Entonces, los esperamos en Santo Café. Puedes escuchar los episodios de Santo Café en Spotify, YouTube, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Público. Te invitamos a conocer más de la vida de los santos en nuestra página web, misionerosdigitales.com. ¡Suscríbete al canal!